Buenas noches, muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo, desde Tlanepantla, Estado de México, con el gusto y con el favor de Dios para seguir estudiando la preciosa palabra. Bueno, pues de verdad les extrañamos, seguimos orando, seguimos siendo iglesia, recordando las palabras del apóstol Pablo que escribiera a la iglesia de Éfeso, un solo cuerpo, una sola fe, un solo nombre en el Señor Jesucristo. Y bueno, pues ya que hemos puesto en manos de Dios a través de la oración de nuestro hermano que oró por todo este servicio, vamos a continuar con este estudio y hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado, la cruz revela la justicia de Dios. Y vamos a continuar en Romanos capítulo 3, versículo 25, en su primer parte. Recordamos que la Biblia la podemos trazar en capítulos, versículos, en frases y esta primera palabra, esta primera frase, vamos a leerla. Le recuerdo que tenga usted presente su Biblia, que tenga sus hojas para hacer anotaciones o su carpeta en la que está llevando a cabo su estudio. Vamos después a Romanos capítulo 3, versículo 25 y la escritura dice de la siguiente manera. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, debido a que el hombre no puede hacerse justicia por sí mismo, recordamos pues que lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, es gracia. De la misma manera recordamos lo que el apóstol Pablo escribiera en la carta a los romanos en el capítulo 4, bienaventurado aquel varón que ya ha sido justo, que es justo delante de Dios. Pero ¿cómo pues alcanza la justificación un ser humano? ¿Cómo alcanza la salvación sin los méritos propios? Dios en su gracia hizo provisión para esa redención por medio del sacrificio expiatorio de su propio hijo, quien el Señor Jesucristo. Este sacrificio no fue hecho en lo oculto, ni tampoco a puerta cerrada en algún lugar aparentemente sacro dentro de un edificio o de un templo. Fue a la luz pública en el Calvario para que todo el mundo fuera testigo de ello. Y Dios es quien pone a su hijo a la vista a todos como propiciación. Vamos a leer de nuevo si son tan amables, Romanos 3, versículo 25, leo yo únicamente la primer parte que podríamos decir entonces, Romanos 3, 25a. Dice la Biblia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta primer parte del versículo en donde nosotros vemos la primer frase, a quien Dios puso, esta palabra puso se traduce desde el griego como colocar, exhibir, determinar, proponer, volver. Y la frase completa a quien Dios puso trae la idea de ese Dios santo que ha sido ofendido por causa del pecado. Recordamos lo que se escribe en Génesis capítulo 3, ha sido ofendido por causa del pecado. El hombre a través de las obras no puede justificarse. El hombre no puede a través de las religiones tampoco obtener la salvación. Entonces, ¿quién pone el medio de salvación? El mismo Dios. Dios establece un plan de redención. Dios establece desde antes de la fundación del mundo. Ese plan eterno, maravilloso, precioso para que usted, para que yo seamos salvos. Esto es algo hermosamente dado por el Señor, que el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre Celestial sabían desde antes de que usted y yo naciéramos. Es increíble que a través de los años de toda la historia de la humanidad, el hombre ha intentado a través de las religiones ser aceptado. Ha intentado a través de ritos ceremoniales encontrar una paz con ese Dios vivo y santo. Ha encontrado también, ha querido encontrar a través de peregrinaciones, instrucciones humanas, una salvación. Pero la Biblia dice, no es posible de esa manera. Es Dios quien determina. Es Dios quien da la solución. Es Dios quien da ese Redentor. Vamos, si son tan amables, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, en donde el apóstol Pedro, de una manera también hermosísima, muestra el plan que se establecía y que también el mismo Señor y Padre Celestial pone a la víctima para el sacrificio. Dice la primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es el amor de Dios lo que ha hecho que el mismo Señor Jesucristo sea en semejanza de hombre, tal como se menciona en Filipenses capítulo 2. Es el mismo amor de Dios sobre el mundo, Juan capítulo 3, versículo 16. Es esa riqueza espiritual, esa riqueza que no se puede ni calcular mentalmente, como dice Efesios capítulo 1 y 2, en donde se desprende, se da, se manifiesta ese amor por usted y por mí. Es impresionante ese amor. Seguramente no puede describirse con palabras humanas. El hombre, vuelvo yo a repetirlo, el hombre intenta tener una paz, quiere tener paz y la busca a través de los signos del zodíaco, lo busca a través de las religiones, lo busca a través del sexo, del alcohol, del adulterio, de la fornicación. Tampoco no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida y lo intenta buscar a través de sus propios méritos humanos. En Eclesiastes capítulo 2, Salomón escribió algo maravilloso dado por el Espíritu Santo. Dice Salomón, en mi sabiduría yo me propuse agasajar, disfrutar. A mis ojos no le negué nada. A mi manera de vivir tampoco le añadí ni le dije ni le puse algo en lo que se parara. No, a la risa le dije en lo que se es. Este hombre describe en un tiempo en donde se separa de Dios y trata de buscar, de entender por qué el hombre busca los placeres, por qué el hombre busca el alcohol, las drogas para encontrar un significado de la vida. Y curiosamente, por decirlo de esta manera, en sus 12 capítulos de Eclesiastes, en el último dice, fin de todo discurso, que el ser humano conozca a su Creador. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a encontrar aflicción, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Usted separado de Dios, Juan capítulo 15, no va a poder hacer nada. Más sin embargo, hermosamente el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto escribe a la carta a los romanos diciéndoles, cerca de usted, de ti, está en tu boca y en tu corazón, que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón, hay salvación. Es algo hermosamente preparado desde antes de la fundación del mundo. Regresemos si es tan amable a Romanos capítulo 3, versículo 25. Hemos visto esta frase, a quien Dios puso, es decir, es Dios quien pone la solución. El hombre no puede, aún así sea muchas veces de intentar esa salvación, no alcanzará esa salvación. El hombre entonces intenta buscar la salvación a través de algo propio, un mérito propio, algunos teólogos le llaman la justicia propia, eso es imposible. Y Dios determina, Dios da, Dios exhibe, Dios pone a su hijo como propiciación. ¿Qué es propiciación? Este término se usa también para expiar, es decir, cubrir. Este término también se usa para usar a una víctima que va a ser usada para ponerla en sacrificio y especialmente también nosotros vemos, si leemos el Antiguo Testamento, nos darámos cuenta que había un mueble dentro del tabernáculo. Estaba el arca, había una tapa en donde el sacerdote después de ofrecer un sacrificio entraba y vertía la sangre. Esto es impresionante y lo vamos a ver ahorita con calma. Tiene la idea básica de apaciguar, satisfacer esta palabra de propiciación. ¿Sabe? Las religiones paganas apaciguaban de alguna manera a través de sus obras, a través de sus méritos, a ese Dios. Ejemplo, nada más, no es una comparación, es un ejemplo. Los antepasados que nosotros teníamos acá en México, oraban y ofrecían o rezaban y ofrecían un sacrificio pidiéndole agua a un Dios, a Tlaloc, o hacían otro sacrificio y querían incontentarse con Dios. No así lo describe la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer esa justicia santa de Dios a no ser que pase la eternidad en el infierno. El sacrificio, escúcheme usted con cuidado si es tan amable, satisface las demandas de la justicia y aplaca la ira de Dios. Si es tan amable, vaya al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 10, versículo 11 y versículo 15, en esos dos versículos, como el mismo Señor Jesucristo. De una manera tan hermosa y preciosa es el propiciatorio, pero a la vez también es el sacrificio. Esto es hermoso, porque no habiendo otra manera más que la que el mismo Padre Celestial da, exhibe, pone para la salvación de las almas. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay rescate, no hay remisión. Entonces, ese sacrificio satisfacía las demandas del Señor. Vayamos pues a Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo 15 y leamos. ¿Por qué? Porque aquí es el Señor Jesús, quien pone de manera voluntaria la vida, su vida, la pone y la vuelve a tomar. Juan capítulo 10, si es tan amable, en el versículo 11 y dice la escritura, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice la Biblia? Su vida, su vida da. ¿Por quién es? Por los elegidos, por las ovejas. Esto es algo maravilloso y hermoso. Ahora lea junto conmigo el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y, ¿qué dice la Biblia? Y pongo, esto es hermosísimo, pongo mi vida por las ovejas. Qué garantía tan hermosa de la vida eterna, de la salvación eterna. El mismo Señor Jesucristo, la ofrenda voluntaria, la ofrenda determinada por el Padre Celestial. Amigo que me escucha, puede consultarlo en la Biblia en Nácar Colunga, en la Torre Samad, inclusive hasta la versión de la Torre del Vigía y usted se dará cuenta que esta versión, que este pasaje escritural nos enseña específicamente, claramente a Jesús como el Cordero de Dios, a Jesús como el Salvador, a Jesús como la puerta donde entran las ovejas, a Jesús el cual nos lleva hacia el Padre, a Jesús en donde el Padre pone las ovejas y ninguna, dice la palabra de Dios y aquí también en el Evangelio de Juan, ninguna, ninguna se ha perdido, solo una, Judas. Esta efectividad continúa en el sacrificio de Cristo, Él es propiciación. Fíjese usted, ese término, propiciación, indica lo que aplaca la ira mediante una ofrenda, de manera voluntaria. La ofrenda se colocaba en el lugar literalmente propiciatorio, sígame con cuidado si es tan amable, porque a Jesús le había dicho hace un momento, es el propiciatorio, pero también es la propiciación. Y vaya usted tan amable, si es tan amable, vaya a Levítico en el Testamento, en el capítulo 16 y en lo que usted lo busca, capítulo 16, verso 9, nos daremos cuenta que la ofrenda se colocaba en un lugar, literalmente en el propiciatorio. Y como acabo de mencionar hace un momento, el concepto pagano de propiciación consistía en ofrecer a un Dios enojado. Ese Dios enojado se le daba un regalo que le devolvería el contentamiento con el que se había ofendido. El ejemplo que le acababa de decir, por ejemplo, de ese Dios Tlaloc. Pero siempre la ofrenda procedía de un esfuerzo humano, un esfuerzo del ofensor. Y ese concepto es absolutamente contrario a la verdad bíblica. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, en Levítico capítulo 16, en el versículo 9, y dice la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra. Y hará traer a Aarón, él era un sumo sacerdote, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá como en expiación. Aquí mismo, en el capítulo 16, solo que sígame hasta el versículo 14 y 15. Vayamos con cuidado. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Versículo 15. Después, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Versículo 16, parte 15, parte final. Y hará la sangre de la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto es maravilloso. La sangre del sacrificio era llevada por el sumo sacerdote al interior del lugar santísimo y colocada sobre la plancha de oro de la cubierta del arca del propiciatorio. Sígame con cuidado. El tabernáculo estaba compuesto por tres partes. Fue diseñado por Dios. Dice de acuerdo a la palabra de Dios que era copia de lo que estaba en el cielo. Estaba el portón, el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entraba por el portón lo que algunos teólogos señalan como la puerta. Jesucristo es la puerta. Más adelante el mismo sumo sacerdote con los sacerdotes encontraba un mueble. Ese mueble era donde se hacía el sacrificio del animal. Ese animal apuntaba al cordero, al sacrificio, a Jesús seguido de este mueble. Encontraba un otro mueble que era de bronce. Algunos lo llaman en donde estaba el agua, el lavatorio. El sacerdote, el sumo sacerdote se cambiaba de telas completamente que no lo hacían sudar. Eso apuntaba a uno esfuerzo, sino algo de manera voluntario. Se lavaba nada más las manos y los pies. Seguido de esto, entraba al lugar santo. En el lugar santo encontraba la menorá, en donde es una lámpara de siete luces, donde muchos dicen que apuntaba a los siete espíritus, otros apuntan a Jesús como la luz del mundo y frente de este estaban los panes. Doce panes que comían también los sacerdotes. Más adelante, antes de entrar al lugar santísimo, estaba un lugar, el incensario, en donde se ponía uña, esencia, esencia de uña. Ese incienso preparado y sazonado, dice la palabra de Dios en Levítico. Allí, el sumo sacerdote, con el fuego de la ofrenda, encendía el incensario y eso apuntaba a las oraciones. El sumo sacerdote pedía perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo y sígame con cuidado. Era amarrado de una de las partes de su cuerpo, del tobillo y no entraba directamente. Si usted me sigue con cuidado. Ha leído con cuidado Levítico, daba entonces a una cortina. Esa cortina no entraba directo, daba una pequeña vueltecita y allí estaba el arca. En esa arca, hermosamente diseñada por el Dios y Padre Celestial, de oro macizo, era vertida. Pero sígame usted, Éxodo capítulo 25, regrésese un poquito. En Éxodo capítulo 25, en el verso 20, dice la Biblia, todo eso apunta al Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Éxodo capítulo 25, verso 20, la Biblia dice, había unos querubines, ¿dónde? Encima. Y los querubines extendían por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando, ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio, los rostros de los querubines. Esto es hermoso. Estos seres angelicales, estos seres velaban por la santidad y justicia de Dios, impidiendo que todo pecador pueda acceder a la presencia de Dios a causa del qué? Del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 24. La ley de Dios estaba dentro del arca. ¿Y qué hacía? Acusaba al hombre de pecado. Estaba guardada en el interior de esta arca, bajo su cubierta. Además, recordamos que había maná y la vara, la vara que reverdeció, la vara de Aarón. Los querubines simbólicamente miraban continuamente el propiciatorio y la sangre del sacrificio de la expiación cubría. Es lo que recordamos que la palabra expiación es cubrir. Esa cubría el pecado del pueblo. Es decir, recapitulando, el sumo sacerdote hacía el sacrificio, se lavaba, entraba al lugar santo y dentro del lugar santo estaban ya las luces encendidas. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Entraba a ese lugar donde oraba. No debería de ser encendido ese incienso con cualquier fuego, más que con el que se encendía el de el sacrificio. Dios le llamaba fuego extraño, incienso extraño, después de pedir perdón. Él, con su dedo, salpicaba siete veces, vertía la sangre. Y eso es algo maravilloso, porque este sacrificio apuntaba a Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Vamos a Hebreos, capítulo 8, versículo 12. En Hebreos, capítulo 8, es la base del sacrificio expiatorio. Dios era propicio, favorecía. ¿A quién? A su pueblo. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. La Biblia dice, Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vuelvo a leerlo. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio. Es decir, Dios favorece, Dios tapa, Dios cubre, Dios da concede favor. ¿A quién? A mis injusticias. Nunca más las traeré presentes a mi memoria, ni sus pecados, ni sus iniquidades. Esto es hermosamente lo que una persona debe de reconocer. Que mis méritos humanos nunca van a alcanzar para yo ser perdonado de cualquier pecado. Que mis méritos humanos jamás van a alcanzar perdón por mis pecados. No es el medio para ser salvo. Hay una narración en Lucas, en Lucas capítulo 18, en el verso 13. En donde una persona estaba en el templo. Señor, sé propicio. Señor, acuérdate de mí. El clamor de una persona donde el Espíritu Santo le estaba mostrando a su vida, a su corazón, diciéndole, eres un pecador. La paga del pecado es la muerte. El mismo Espíritu Santo, como le está diciendo a usted o a mí en algún momento me ha dicho, ¿sabes? La religión no te va a salvar, amigo. ¿Sabes? Las peregrinaciones no te van a salvar, amigo. ¿Sabes? Las ofrendas que haces para salir en televisión o en algún medio cibernético para que digan qué buena es la persona, no te van a salvar. Este hombre estaba aclamando a ese Dios vivo, diciéndole, Señor, concédeme el favor. Voltea tus ojos hacia mí. Yo en mi vida no puedo alcanzar la salvación por mí mismo. Lucas capítulo 18. En el verso 13, dice la palabra de Dios. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La narración dada por el Señor Jesucristo pone a dos personas, seguro confrontando el corazón de alguno de los oyentes, uno donde se creía que todo lo había hecho como el joven rico. Yo todo he hecho. He amado a mis padres, doy esto, doy ofrenda, camino por aquí, camino por allá. Soy el mejor de todo. ¿Acaso tendré pecado? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Todo eso hago, Señor, que tiene usted en su corazón. Y el otro, el otro que decía, Señor, no puedo obtener la salvación por mí mismo. No, solamente voltea hacia mí, sé propicio. Y ese sacrificio del cual nosotros acabamos de leer el del sacrificio de Hebreos, apuntaba al Señor Jesucristo. Veamos, pues, haga usted caso a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, diciéndole el único medio para que usted sea salvo es únicamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Podría usted saberse los 1,189 capítulos de la Biblia. Usted mismo podrá ser el presidente de la Asociación Católica de México, pero no tener la salvación. Usted mismo podrá ser la presidenta de la ACJM o el presidente de la ACJM de jóvenes católicos mexicanos y no tener la salvación. Hoy la salvación está puesta ante usted, delante de usted, en la palabra de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Usted también puede decir, no, usted lo que quiere son adeptos para que estén más. No, la religión no le salva, amigo. No es ningún organismo, ninguna institución lo que lo va a salvar. Es solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio. No hay otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuál es? Jesucristo. La misma enseñanza se repite en Hebreos capítulo 9. Sígame, por favor. Le voy a dictar tres versículos. Vamos a leerlos, por supuesto. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Seguido de esto, vamos a leer el versículo 26. Y esta misma enseñanza, la propiciación, el favor de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Con mucho gusto le leo. Pero estando ya presente Cristo, ¿qué dice la Biblia? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Sígame con cuidado. ¿Entró? ¿Cuántas veces dice la Biblia? ¿Entró una vez para siempre en dónde? En el lugar santísimo. ¿Habiendo obtenido qué dice la Biblia? ¿Pasajera redención? ¿Pasajero rescate? No, dice la Biblia. Eterna redención. Eterno rescate. Ahora sí es tan amable. Vaya conmigo al versículo 26. Y la Escritura dice de la siguiente manera. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en la consumación de los siglos, en este tiempo se ha presentado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo que dice la Biblia. Para quitar de en medio el pecado, es decir, Jesucristo, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento apuntaba a ese cordero, a ese sacrificio, a ese Jesús. Juan, Juan capítulo 1, Juan, Juan, Juan el Bautista, mencionando a sus discípulos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno, dice Juan, ni siquiera de desatar las agujetas de su calzado. Jesucristo, Jesucristo, la imagen visible de ese Dios, invisible, la imagen de ese Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, es maravilloso, dice el apóstol Lucas, el mismo evangelista Juan en sus cartas. Y el verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria de Dios, el mismo Padre Celestial estuvo su gloria en el Edén. Su gloria estuvo en Canaán, su gloria estuvo en el templo que mandó hacer Dios en las manos de Salomón, su gloria estuvo presente. Y la pregunta es, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hicieron los religiosos? No aceptamos a Jesús, es posible que tenga demonios, demonio tiene, él no es Dios, ahora es un blasfemo, porque se hace pasar como el Hijo de Dios. Amigos, vieron la gloria de Dios cara a cara y ¿qué hizo el mundo? Lo rechazó, esa es la condenación, dice Juan capítulo 3, desde el 16 hasta el 18, que la luz vino al mundo, Jesús vino a este mundo. Los hombres amaron más las tinieblas, lo rechazaron y esa es la condenación, rechazar al Hijo de Dios. Amigo, tarde o temprano usted estará cara a cara con el Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo aquel que aparentemente pudiera hacer milagros es garantía de su salvación, no todo aquel también que carga la Biblia puede decirse es cristiano o nacido de nuevo, solamente aquel que tiene a Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un regalo que está vigente, está presente, amigo, entienda. De manera respetuosa le digo, usted puede estar pensando en su corazón y diciendo, no puedo traicionar yo la tradición, la religión que me enseñaron mis padres. Pablo dijo, judío de judíos y Pablo dijo también, enseñado, educado a los pies de Gamaliel, ni la honestidad aparentemente sincera, ni la herencia, ni mucho menos la posición delante de un club o de alguna familia así prominente le dará la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, la alta élite de las doce tribus. Y todo eso que dijo el apóstol Pablo, lo doy por basura, porque ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Y lo mismo le está diciendo, Dios, no son los intentos humanos, no son los escapularios, no son los rosarios. No es que usted tenga de padrino al arzobispo, no es eso, es solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esas son las buenas noticias. Cargue el yugo. El yugo es el del amor. El yugo puesto por los hombres son las obras. La puerta puede estar amplia, angostísima y es el camino más fácil. Tradiciones, ya cumplí con esto, cumplí aquello. Sorpresa, nunca tendrá la salvación. Y la puerta pequeña, la puerta más pequeñita por donde solamente se entra a través de reconocer a Jesucristo, a través de morir al yo, reconocer que únicamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es donde se encuentra la vida eterna. El resucitado tiene en sí las señales, ese cordero inmolado, ese cordero de Dios hasta ahorita tiene las marcas. Vea y acompáñeme en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 6, como lo describe Juan. Apocalipsis capítulo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como dice la Biblia, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Para el creyente, el trono de juicio ahora se ha transformado en un trono de gracia. Váyase un poquito hacia atrás al libro de los hebreos en el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 16. 16, porque lo que antes a usted le afligía, tengo que cumplir la ley, jamás, imposible, no podrá hacerlo. Tengo que cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Tengo que ser bautizado, bautizarme porque si no me voy al Invo, y esto no existe, no está en la Biblia. Además de todo eso hay una falsa promesa, hay una falsa garantía. ¿Cuál es? Que después de morir usted se va al purgatorio. Y después de que va al purgatorio, las benditas almas del purgatorio lo sacan a usted. Perdón, ahí no puede purgar usted ninguna pena, porque para eso Jesucristo es el propiciatorio. Es además nuestra propiciación, es el medio, Romanos capítulo 3, versículo 25, el medio que Dios puso como propiciación. Él puso el elemento, Él puso la persona, Él puso el medio para que usted y yo seamos salvos. Hebreos capítulo 4, verso 16. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no le está diciendo, si dejas usted el pecado, la fornicación, el adulterio, te salvo. No, antes le está diciendo, cree en mi Hijo, el Señor Jesucristo. En Él encontrarás vida y vida en abundancia. Él es el Cordero de Dios. Algunos podrán decir, necesita arrepentirse, por supuesto, pero primero necesita reconocer que lo único, el único que le va a dar la salvación es Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 33. Al encontrarse con Dios en Cristo, el creyente experimenta confianza. No me diga que porque ya recibí a Jesús, entonces pues ya todos mis pecados están perdonados. Si sinceramente, si honestamente, si desde lo más profundo en su corazón, usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Si sinceramente, si honestamente, ha visto su incapacidad religiosa, intelectual, humana para poder ser salvo. Si usted sinceramente, honestamente, como dice Pablo en la carta a Gálatas, está entre la espada y la pared, por decirlo de manera simbólica. Pablo dice, el pecado nos encerró, es decir, no hay salida. Si usted reconoce con todo su corazón que solamente Jesús, el Hijo de Dios, en Él hay perdón, en Él hay restauración, hace la paz con el Padre Celestial, hay vida en abundancia, se le concede ser llamado Hijo de Dios. Si usted reconoce que Jesús es el único para ser salvo, la Biblia dice, sus pecados son perdonados. Pero voy a seguir pecando, sí, va a seguir pecando, pero la garantía eterna es que la sangre de Cristo ya nos ha lavado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Ah, entonces puedo vivir como yo quiera y al cabo ya soy perdonado. No, amigo, tiene que haber una transformación, tal como lo dice entonces, pues, Santiago. Y cierto, vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, verso 33. ¿Por qué? Porque Pablo sufrió. Todo el capítulo 8 nos enseña la seguridad de la salvación. Y aquí en el versículo 33, la pregunta que él formula, adelantándose a los cuestionamientos religiosos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El hermano fulano de tal ha caído en pecado, descuidó su comunión. Ya no empezó a orar de la manera que frecuentaba o como tenía en disciplina su vida. Abandonó también al discipulado, empezó a caer. Llegó el momento que fue arrastrado por las tentaciones del mundo, cayó en fornicación, en adulterio, robó, o simple o sencillamente vio a una mujer con deseos de poseerla. En su corazón ya adulteró. Hay pecados que son visibles, hay pecados que no lo son. Entonces dice la palabra de Dios, ¿quién nos acusará de los escogidos de Dios? Y dice la respuesta al mismo apóstol Pablo, Dios es el que justifica. Hemos sido justificados. No el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios, lávense nada más los pies. Los pies tipifican al andar en este planeta. Los pies tipifican el andar en este mundo. Y estos dos aspectos de la propiciación, vamos a verlos. Si es tan amable, apunte a la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Seguido de esto, vamos a ver Hebreos, capítulo 4, verso 16. Con mucho gusto le repito. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Seguido de esto, Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver dos aspectos en cuanto a la propiciación. Uno potencial y uno virtual. En primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él, ¿quién? Cristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este aspecto potencial, en el sentido que Dios es propicio al pecador, ¿sobre la base de quién? De la redención y la expresión provista por Dios. Es decir, vuelvo a repetirlo. La única manera en que son perdonados sus pecados, es a través por el medio de que el mismo Padre Celestial ha puesto Jesús. Primer carta de Juan, capítulo 1, capítulo 2, verso 2. Jesús, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es nuestra propiciación por todos nuestros pecados. Él ha pagado la deuda con el Padre Celestial. Él es el quien ha provisto esa liberación, ese rescate. Solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tiene usted el perdón de sus pecados. Pero, hermano o amigo, yo creo que está usted un poco cortico, ¿cierto? Porque yo necesito hacer algo para poderle decir a Dios que se necesita o que estoy de acuerdo con la salvación. No, amigo. Le hace usted de veros capítulo 9 y capítulo 10, la salvación está completa en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? Usted tiene que perseverar en la santificación. Porque en el momento que usted recibe a Jesús, no solamente es sellado por el Espíritu Santo, es colocado en el cuerpo de Cristo. Además, usted se convierte en el Hijo de Dios, se convierte también en un santo, que es santo apartado para Dios. Tiene que insistir, ¿en qué? En su santificación, no para salvación, sino para vida eterna. Ah, me está diciendo lo mismo. No, amigo, le estoy diciendo, tiene que haber transformación en su vida. Y el aspecto virtual en cuanto a la propiciación es eficaz. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Tiene derecho a acercarse a Dios, a entrar confiadamente en su presencia. Ahora sí, leamos si son tan amables. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar, dice la Biblia, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un poquito hacia atrás. Si el sumo sacerdote, recuerda lo que leímos en Levítico, entraba en pecado. Recuerda que le amarraban en uno de sus tobillos, una especie como de lazo dándonos a entender. Si este hombre entraba en pecado, moría al instante. La paga del pecado es muerte. Usted y yo, por causa de nuestro pecado, merecemos la muerte, la separación eterna, el infierno. Pero ese sumo sacerdote apuntaba al Señor Jesucristo, Hebreos 9 y 10. El sacrificio apuntaba al mismo Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Porque en él había un acta, un acta acusatoria que él recibió el castigo por el cual usted y yo merecíamos. Y la Biblia es tan hermosa, tan preciosa, que ahora ya no hay un dedo que lo señala, sino al contrario, le está diciendo, ven a mí, yo soy el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No son las religiones, amigo, no son los estilos humanitarios, ni tampoco el humanismo lo que le va a dar la salvación. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Amigo, usted y yo, muchos, crecimos en la religión popular, en donde literalmente, si no cumplíamos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, aún quedábamos en duda, porque ¿qué ocurría después de la muerte? Las almas benditas del purgatorio. No, amigo, Hebreos 9, 27, está establecido que el hombre muera una sola vez después de esto. El juicio, si hay vida después de la muerte, ¿qué será cuando usted y yo estemos completamente inertes? ¡Sin vida! Si hay vida después de esta vida, la prueba es Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es la vida abundante, Él es la vida eterna, y quien quiera esa vida eterna, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Todas las personas que han pecado y que pueden hoy acercarse a Dios con confianza, confesar y obtener el perdón, hay una comunión restaurada. Sígame, si es tan amable, al primer libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 9, primer carta de Juan, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. Así nada más, así nada más, porque Cristo lo hizo en la cruz. Nada más con creer, todo aquel que creyere que Jesús es el Hijo de Dios, es salvo. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia, Si confesamos nuestros pecados, la Escritura dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la Biblia dice, y limpiarnos de toda maldad. El trono de gracia ha de llegarse con la empieza. Qué maravilloso es, salvo eternamente por Cristo Jesús. En Hebreos, capítulo 10, verso 19, le leo el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, pausita, y sígame. ¿Se acuerda que le había dicho que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, no entraba directamente por el velo? Algunos anotadores dicen que Él le da una pequeña vuelta para no pasar en medio del velo. Ese velo apuntaba al cuerpo de Cristo. Ese velo apuntaba literalmente al cuerpo de Jesús, el Jesús crucificado. Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra propiciación. Él es también el lugar de sacrificio. Él es la ofrenda. ¿Y por qué la sangre, se preguntará usted? Porque en la sangre está la vida. Y sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay rescate, no hay remisión de pecados. Sígame usted en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 21. Y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. Amigo, la única satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios y que únicamente pueda haber reconciliación con el hombre, tiene que ser hecha por el mismo Dios. Por esta razón, Dios en carne humana, Jesucristo se dio a sí mismo. Primer Carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, Filipenses capítulo 2, hermosamente escribiera el apóstol Pablo, ay ya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, se vació, se dio. Efesios capítulo 5 y 6, el amor incondicional de Cristo a la iglesia. Esto es maravilloso, esto es hermoso y está disponible para usted. Usted puede haber sido asesino, ladrón, homosexual, prostituta, la salvación está en Jesús. ¿Cómo me puedo acercar así de sucio? Acerque así, así acérquese, ¿sabe? Porque en Jesús obtendrá el perdón de sus pecados, obtendrá también la limpieza, la cual no se puede obtener más que en la persona del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios. No olvidemos pues que dice también en Hebreos, ha sido un pequeño paréntesis, Hebreos capítulo 9 y 10, que el sumo sacerdote entraba una sola vez y para siempre. Es decir, si acotamos, agregamos, incluimos, lo que la religión popular se hace, la misa. Continuamente es la repetición de la muerte de Jesús. Y Hebreos nos dice, no, una sola vez y para siempre. Enseñanza, un solo sacrificio, una sola fe, un solo nombre, Efesios. Es decir, el sacerdote imita, imita, copia, como si fuera en el Levítico. Entonces, podríamos decir, invalidan el sacrificio de Cristo en la cruz. Y solamente es una vez y para siempre. Ahora sí, por favor, Romanos capítulo 3, verso 25, la Biblia dice, a quien Dios puso, es decir, Dios ha determinado, Dios ha exhibido de manera pública, su sacrificio, el sacrificio que Él pone, el favor que Él pone, por medio de quién, del Señor Jesucristo, en el medio de la fe, que es su sangre. Por medio de la fe, en su sangre, esa propiciación, con rescate, obrada por Cristo, fue pagada, con su sangre divina. Y a los creyentes, fíjate, busca si eres tan amable, a los creyentes, primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 y 19, a los creyentes, que estaban en algún momento angustiados, Pedro les escribe, les escribe una carta maravillosa, a los que estaban en Asia, Bitinia, Cappadocia, estaban siendo perseguidos, por ser cristianos, muchos de ellos perdieron el empleo, otros tantos también no tenían para comer, y Pedro les escribe esta carta, recordándoles la esperanza, que no se echa a perder, que no tiene fecha de caducidad, que se va a manifestar algún día, que es la salvación, la glorificación, en la persona del Señor Jesucristo, Dios les está diciendo, en este mundo vas a tener aflicción, en este mundo vas a encontrar traiciones, en este mundo vas a enfrentar provocaciones, en este mundo vas a enfrentar tentaciones, pero pon los ojos en Jesús, lo mismo le estoy diciendo amigo, Jesús a usted no le promete un puesto en la política, ni tampoco una cartera llena, ni tampoco le está prometiendo a usted, un lugar prominente en la sociedad, Jesucristo le promete y le da la vida eterna, si cree de todo corazón, pero recuerde, es un don que solamente Dios puede dar, porque alguno podrá decir, me arrepiento tres segundos antes de morir, no amigo, o me arrepiento y nada más cometo este pecadillo, verdad, y ya me voy por ahí un ratillo, verdad, no amigo, el don del arrepentimiento, solamente Dios lo puede dar, no cierre sus oídos, no le diga no al Señor, porque es el momento en que Dios está tocándole a su vida, solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste liberados, rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, pecado, inmoralidad, etcétera, etcétera, no con cosas corruptibles, la compra, el favor que Dios ha hecho, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el equivalente a propiciación, se emplea en el Antiguo Testamento para hacer referencia al propiciatorio que se encontraba en ese lugar santísimo que hace rato estudiamos, recordando, el sumo sacerdote entra una vez al año, en el día de la expiación para hacer sacrificio a favor de su pueblo, y en aquella ocasión, él rociaba esa sangre sobre el propiciatorio como un símbolo, símbolo de pago correspondiente al castigo por sus propios pecados y los pecados del pueblo, sin embargo, ese acto anual que fue prescrito y honrado por Dios, no tenía poder para quitar o pagar la deuda de manera total, lo único que podía hacer era apuntar en una dirección a la ofrenda del verdadero y la efectiva y el efectivo sacrificio, hebreos capítulo 10, verso 10 y verso 14, la Biblia dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, verso 14, dice la escritura, porque con una sola ofrenda, una sola ofrenda, hizo perfectos, completos, justos, para siempre, a los santificados, dice la palabra de Dios, y verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré sus leyes en sus corazones, esto es maravilloso, en el que cree en Jesús, como el Cordero de Dios, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y su Dios, dice la Biblia, tiene la vida eterna, esa es la fe que nosotros predicamos, que si usted confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios, la Biblia dice, sus pecados son perdonados, el sacrificio ha sido ya hecho, una vez y para siempre, Jesucristo allí en su cuerpo, en la cruz, la cruz revela la justicia de Dios, la cruz muestra el sacrificio propiciatorio, la cruz muestra el sacrificio cuento de Jesús, allí fueron puestos en el cuerpo de Jesús, sus adulterios, sus fornicaciones, sus robos, sus cohechos, su pornografía, y allí Jesús dijo, consumado es, ya está pagado, lo único que usted tiene que hacer es reconocer que en sus méritos jamás podrá tener la salvación, solamente Jesús salva, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, Pablo escribió a los creyentes en Colosa lo siguiente, en él en Cristo, Colosenses capítulo 2 versículo 11, en él en Cristo, también fuiste circuncidados por si con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, se refiere literalmente en el bautismo del Espíritu Santo, la colocación del creyente en el cuerpo místico de Cristo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos, citamos también haciendo un pequeño paréntesis de Efesios capítulo 1, maravilloso, cuando usted cree en Jesús como su Señor y como su Dios, juntamente con él muere y dice la Biblia en Efesios capítulo 1, el mismo poder, el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el mismo que lo levanta a usted, Colosenses capítulo 2 versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados, Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2, y en la encircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, allí en su sacrificio en la cruz, en el cuerpo de Cristo quedaron sus pecados, si usted recibe a Jesús, hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón, quiere despertar su espíritu y decirle, ven a mí, tú que estás buscando aparentemente la felicidad, en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, con otras mujeres, ven a mí, yo soy la fuente de agua de vida, en el mundo, dice Jesús, vas a encontrar aflicción, pero en mí encontrarás vida eterna, vida en abundancia, no quisiera usted recibir a Jesús, como su Señor, y como su Salvador personal, junto conmigo, oremos al Padre Celestial, Padre en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, te damos gracias, gracias porque hoy en este día, tú inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestro ruego, dile ahí, hijo, hija, persona que estás escuchando, o reconozco que a través de mis méritos humanos, nunca puede ser posible la salvación, hoy creo, que tú Padre Celestial, has puesto el medio para la salvación, lo has puesto tan claro, en la persona del Señor Jesucristo, hoy creo que merecía el infierno, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero tú, me has mostrado que en este día, comienzo de nuevo, recibo a Jesús como mi Salvador personal, con todo mi corazón, confieso con mi boca, que Jesús es mi Salvador personal, creo, que el Espíritu Santo, que levantó de entre los muertos, al Señor Jesucristo, es el mismo, que me da ahora el nuevo nacimiento, mi deuda eterna, ha sido ya pagada, en la persona del Señor Jesús, hoy nazco de nuevo, soy salvo, te doy gracias, porque ahora soy tu hijo, y tú ahora eres mi padre, y no te avergüenzas, de llamarme hijo, te doy gracias, por quien ahora vive y reina, en mi corazón, Cristo Jesús, amén, gracias a Dios, el regalo más hermoso, maravilloso, nunca jamás comparado con nada, es la salvación de un alma, seguro, porque dice la Biblia, hay fiesta en el cielo, los ángeles se regocijan, porque la salvación de un alma, glorifica al Padre Celestial, y si usted sinceramente, ha reconocido a Jesús, como su Señor, y como su Dios, la Biblia dice que hoy, todos sus pecados, absolutamente todos, han sido ya perdonados, desde hoy, usted es nueva criatura, no deje de disipularse, a través de la barra, de enseñanzas, que hay a través, de este medio cibernético, de nuestra preciosa iglesia, Vida Nueva para el Mundo, si conoce a cristianos, coménteles, acérquese, en medida que se pueda, dígales que ya tiene a Cristo, en su corazón, con todo nuestro corazón, le bendecimos, a nombre del doctor, Armando Alduzzi, de todo el cuerpo pastoral, de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias, por habernos sintonizado, no se pierda, los demás programas, que están en toda nuestra barra, que Dios le bendiga, hacia la justicia,